El minero Bañado en sudor, sin la luz del sol, el hombre en la mina Cubierto el sudor, con negro carbón, de la tierra misma Horas de labor, sin queja y dolor, que detenga el tiempo La vela el costal, la pica el morral, y desnudo el cuerpo Veta que al patrón, de bienes lo llenas Y al negro que entrega, su vida por ella Le ofrece una tumba, labrada en la peña Con la misma pica, del hombre que sueña Del minero humilde, que no habla de guerra Solo habla el lenguaje, que le dio la tierra Solo habla el lenguaje, que le dio la tierra Miseria e ignorancia, solamente encierra Él no tuvo infancia, ni juego, ni escuela Debe jornalear, igual que soñar No hay noche, no hay día Igual si no hay sol, no falta el sudor Dentro de la mina